Con una cumbia con acordeón Suena el famoso Suena el famoso Al suelo de mi amiga Rogelio Es este más cumbia Con el son 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 Sabroso Cumbia Escuchalo Vamos a comenzar y que ustedes se diviertan en este programa El más poderoso A la Habana que está frente a la cabina ¿A quién le hace falta la gorra del famoso? ¿A quién le hace falta la gorra del famoso? ¡La mano arriba! Sabroso No te vayas a quedar pobre famoso Suéltalo Suéltalo famoso Escúchalo 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 Que son Cumbia 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 El mas poderoso 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 Que chula, que preciosa El mas poderoso El mas apiane El mas apiane El mas apiane El mas apiane Cumbia Cumbia Y las maneras infernales Cumbia Dice Cumbia Ya van el soledero latino Ya no se rompa en el bato Llegó la famosa pelusa Sanzor Llegó la robera barba Y al piso Un más poderoso Caño primero Un más poderoso El más poderoso La copia como órgano El más poderoso La copia como órgano Suelta el sabor Suelta el sabor Sa, sa, sa Sa, sa Cumbia Suelta el lola mozo A cumbia Esa noche no quiparrones Llegó el famoso lago De la calacito A mi lago Que, 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 que Que, 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 que Esa cumbia Que sabor Cumbia Sabor Cumbia 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 Para esa Llegó la Pequeña Elsa ¡Atejame la sota!